un poco futurista pero nice a ver de qué va espera mientras te conectas a los servidores de hiper sky temporada 1 el primer en el primer principio ok escucho rebugada la música preparando sesión ok código contendiente he leído aceptado bien buenos gráficos ok puxea ¿Qué fue eso? Un hack en el hyperscape No debería estar ahí Déjame llevarte a todos la velocidad, ¿ok? Hace 30 años Todo lo que esperábamos sobre nuestro futuro Empezó a ver Ok, interesante Hemos hecho unas buenas decisiones Hemos hecho unas malas decisiones En realidad, hemos hecho muchas malas decisiones Así que, aquí estamos 2054 ¿Habremos salido de la cuarentena por esa época? En lo que es intro tiene buenos gráficos Hay que ver después dentro del juego Ok Un batro rovial, ok Buenos gráficos, sigo insistiendo Minigun Cañón de plasma Punto caliente, supongo Por la corona Ok, el mismo tipito Con capucha Como una matrix Ok Parece ser que es en squad Va en trios Sí, con pelotones de Apex Básicamente Ok, ok A ver qué más Te doy la bienvenida Te doy la bienvenida a Hyperscape Ok Me voy a tener que comer toda esta intro En serio No hay forma de saltar esto No me interesa Mándame el juego Identidad virtual Ok Ah, sí De igual De igual De igual Me alegir esta Ok Se remasteriza Apuesto que le dices eso a todos en serio déjame ir a jugar no creo que sea muy distinto a los demás con esto corremos, con este se agacha, con el círculo se arrastra, perfecto, con este debe pegar con este corre ok, esto es un francotirador un subfusil o fusil de asalto ah, se te va la mira ok ok, sin munición es la winman esta tiene una pinta de winman fuerte una escopeta, sin más voy a tener que bajar un poco la sensibilidad porque es brutal ah, este es el francotirador de antes ok ok 75 la cabeza ok, ok y si quiero terminar con esto porque ya me aburrí armé cuerpo a cuerpo ah, ok ah, este es como el cañón de plasma si, si, si a ver, vamos a acercarnos a alguien si, el cañón de plasma hace daño en área parece cripto para que todas las armas en el infierno ah, eso me gustó ok, ahí se dañó a los tres nice ok, listo ya está quiero salir y quiero ir a pelear porque ya me aburrí a ver para dónde voy con esto tiro la habilidad de escudo ajá, con esto me pongo un escudo ok ok, como salimos de acá eeeh fufufufu, volver al centro ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 Warning, sectors will soon be collapsing. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!